El ministro de Defensa, Agustín Rossi, junto al jefe de gabinete, Santiago Caspiero, inauguraron hoy en el apostadero naval de la Ciudad de Buenos Aires, el Centro de Aislamiento y Atención Médica Bahía Esperanza, destinado a pacientes afectados levemente por coronavirus. Para nosotros es valioso rescatar lo que se ha logrado aquí, porque es lo que el pueblo argentino ha hecho en todo este tiempo. Nosotros solemos hablar de medidas que se toman a partir de un gobierno que tiene una mirada especial, de cuidado, una mirada humanitaria, una mirada humanista, con respecto al tratamiento de la pandemia y con respecto a las medidas que tiene que tomar para que la pandemia no avance y se lleve vidas de argentinos y argentinas. También trabajó sobre cordones de seguridad en su momento, asistencia en los barrios populares. Y ahora, llegando en poco tiempo, a montar un centro de aislamiento más, luego de haber puesto también a disposición toda la estructura hospitalaria y toda la estructura clínica de cuidados de salud que tiene la fuerza y que tiene el ministerio. La inauguración forma parte de las acciones desarrolladas en todo el país por las Fuerzas Armadas ante la emergencia por el COVID-19 y se llevaron a cabo en el predio recuperado por el Estado Nacional que pertenecía a la empresa Tandanor. Los médicos que están acá son todos médicos del Hospital Naval Pedro Mayo y tenemos una etapa para seguir escalando. Hoy tenemos 66 camas divididas en distintos tipos, digamos. Hay una general, que es la que está aquí en la carpa. Después, algunos contenedores los tenemos individuales, otros contenedores para dos o contenedores para cuatro, con lo cual también podría estar una familia utilizando todos estos servicios. El ministro de Defensa, a su vez, destacó la comunión entre la sociedad y el Ejército y respondió a las críticas realizadas por sectores de la oposición sobre el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional para mitigar la propagación de la pandemia de coronavirus. Imaginar que la democracia está en peligro, calificar de infectadura, me parece que es desopilante y denota claramente una falta de argumento. Están en contra del Gobierno, no les gusta cómo gobernamos nosotros, tienen todos sus derechos. Lo que no tienen, lo que me parece que demuestra que la capacidad argumentativa, la falta de argumento y de razonamiento es harto evidente para descalificar agresivamente como han descalificado. ¡Gracias! ¡Gracias!